Peladito Vamos, vamos por ahí Pelapeladito ¿Esto para qué es? Ah ya, ah man ya, con esto puedo llamar a Link, ¿no? ¿Pero cómo es? ¿Cómo lo llamo? Ah ya ya, tengo que estar en el otro modo, ¿no? En el modo... ahí está ¿Y esto con qué botón es? Botón 5 Ya lo llame, ya lo llame Tengo miedo Y a mí, a la hinta y a la violencia, en mi habitación, amigo de mí, dice que está todo en esta ciudad. Ahora, te equivocas cuando lloras, donde quieres que me muer, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Cuando te pones por la noche, con una gana en tu lado, sobre esto. ¡Suscríbete al canal! Y solo ver esta... ¡Ahí está el caballito! ¡El caballito! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos finos, estamos recontrafinos. Vamos a agregarle a esa calibrada. ¡Qué bueno que ha ido bien la partida a mano! ¡Qué bueno, brother! La mala racha está ahí, bueno, ustedes pueden verla. A ver, vamos a ponerle cuatro. Y se viene la última, la última, la última, la última, la última, pero antes, pausas comerciales. ¿Tú crees que tienes mi mismo... ¿Puede dónde está? ¿Tú crees que tienes mi mismo MMR Compare? Todas mis familias son inmortales. ¿Dónde está mi mamá? Tú no tienes un puto derecho a venirme a gankear. Sirens... Sirens... Yo no dice nada ahí. ... ¡No falls with the besties! archy... GO! Me abandono mi botella. No tienes un derecho. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo? ¿Quién quiere los mismos que yo, pai? A ti te voy a cerrer que bombos desde tu trabajo. Sirens... ¡La boca! ¡SIVENS! ¡SORRIÓN! ¡Pállate la boca! ¡Pállate la boca! ¡ORRIÓN! ¡QUiere que te riemgan! ¡O papa o papa! ¡SIVENS! ¡¡¡LA BOCA! ¡ORRIÓN! ¡Pállate la boca! ¡SIVENS! ¡Pállate la boca! ¡ORRIÓN! Que rica manera de De hacer directo, pelanchinis Espero el corazón que todos se encuentren muy bien Voy a mandar la última partida Espero que me den una buena medalla Go, go, go Bueno, un saludo para todos los pelanchinis Saludos a todos de corazón Y qué decirles, qué decirles Todo bien, todo genial, todo chill Un saludo para toda la gentita que se ha vuelto Aunque sea un ratito A saludar Y nada Vamos a continuarles Y vamos con todo, mi brother Vamos con todo, mi brother Vamos con todo Ahí estamos Nos vamos por la última Por la última partida Por la última partidita De De esta serie Vamos con todo Ojalá que me den una buena medalla a mano Vamos a ponerle Alma Coroza en mi vida Vamos con todo Vamos, pelanchini, vamos Hasta ahorita A ver, de mis partidas Con qué héroes he ganado Con Shaman 13 perdido 1 he ganado Creo que no debería piquear Shaman Mirana Como que mita a mita Green Stroke Solo le piqué una vez El El Lich Podría ser Podría ser Lich Desde acá Empezó la calibración ¿No? No, perdón A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Claro Desde acá Brother ¿Qué medalla me van a dar? Estoy nervioso Se me ponen los pelos de punta ¿Qué medalla me van a dar? Más La medalla que me den Puta Contento Contento En la boca Por Dios Por Dios Cállate la boca Por Dios Cállate la boca Cállate la boca Por Dios Tiki 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver Me voy a mover algunas noticias Uy, ya Ya encontré mi partida Quería ver un par de noticias Por ahí Pero ya no hemos encontrado Mano La última partida De mi calibración Yo creo que se viene la medalla Leyenda, mano Leyenda O cruzado 1, 2 No creo que leyenda Nica Si hubiera ganado mis partidas Ahorita quizás estaría en Arconte 5 Oh, lo chulo Que pasa Mano Que pasa Vamos a darle con fe Vamos a darle con fe Ok Empezó Apoyo primario Creo que vamos a repetir La fórmula Ya Puede ser este héroe Vamos a darle con fe Nomás Bueno, con fe Con fe No me queda otra Que la fe es linda Bueno, la fe es linda La fe es hermosa Vamos, manito Vamos con fe Me sentió muy cómodo Con el caballito Con el caballito Atora Tirando ulti De lejos Ahí tenemos un enemigo Que es el La wing Esta Esta rilla es muy poderosa Se mete por los árboles Y me llega A encontrar Este bomb Me devuelve Me devuelven el tiempo Me silencia Hay que tener bastante cuidado Estos enemigos Mi última partida De calibración Pelanchis La última partida De calibración ¿Cómo terminará esto? Espero que termine 5 de 5 No me gustaría Que termine 6 de 4 Pero También esto No me va a hacer Problemas No voy a decir Puta madre Que esto Que el otro Que venga Como venga Y hay que recibir El plato De sopa Caliente o frío Me voy a tener Que tomar Esa sopita Una sopita Caliente o fría Me la voy a tener Que tomar Y ya está Primer Te ver No me va a tener L Gracias.